Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? El día de hoy les traigo fotografías históricas que tienes que ver parte 62. Existe la creencia de que Walt Disney fue criogenizado después de su muerte, pero esto fue desmentido por su hija. Ahora, sí existen personas cuyo cuerpo ha sido preservado con métodos de congelación. El primero fue James Bedford. Este hombre murió el 12 de enero de 1967 en un asilo de ancianos cuando tenía 73 años. La causa de muerte fue un cáncer de riñón, el cual ya se había extendido a otras partes del cuerpo. Aún así, él decidió que su cuerpo debía ser preservado. El procedimiento fue llevado a cabo por la Sociedad Criónica de California. El hecho de que esto se realizara en la Casa de Retiro facilitó la ejecución, ya que al ser una técnica nueva tenía muchos detractores. De hecho, antes de Bedford hubo otros intentos de criogenizar personas, pero según la prensa de la época, fueron muchas las razones por las que no se llevó a cabo, como la oposición de familiares y del líder religioso de la comunidad, o problemas con los equipos, o la negativa del hospital en el que había muerto la persona, a practicar ciertos procedimientos. Ahora, poco tiempo después de su muerte, a Bedford se le inyectó dimetilsulfóxido, un líquido incoloro, el cual fue usado durante años como disolvente, pero a principios de la década de los 60 empezó a usarse como crioconservante. Luego de esto, fue conservado en un tanque con nitrógeno líquido. La técnica de criogenización ha avanzado con el tiempo, y hoy se estima que el compuesto químico que se le suministró a este hombre puede haber causado graves daños en su cerebro. Aún así, el cuerpo de James Bedford sigue esperando el momento en que la ciencia avance con respecto a su enfermedad, y él pueda ser reanimado. Hoy en día se encuentra en las instalaciones de la Fundación Alcor en Arizona, siendo esta una compañía sin fines de lucro dedicada a la criogenización, donde junto a Bedford se encuentran, otras 200 personas suspendidas criogénicamente. Este fue Oliver, el único híbrido entre humano y chimpancé. Solo que esto que acabo de decir es falso, pero así fue presentado este animal cuando pertenecía a empresas de entretenimiento. Él era originario del Congo belga, y sus primeros compradores y entrenadores fueron Frank y Janet Berger, quienes lo adquirieron en 1960, cuando apenas tenía dos años. Ellos se dieron cuenta de que Oliver poseía características diferentes a los de su especie, como el hecho de que caminaba erguido la mayoría del tiempo, tenía una inteligencia superior y además prefería a las hembras humanas. Esto los llevó a vender la historia de que él era un híbrido entre humano y chimpancé, es decir, un humancé. Aunque tiempo después tuvieron que venderlo a un amigo, ya que él acosaba a Janet para tratar de aparearse. La historia del híbrido se difundió ampliamente hasta que el animal fue adquirido por un laboratorio dedicado a pruebas científicas y cosméticas. Se dice que nunca se experimentó con él, pero las condiciones en las que vivió en ese lugar lo llevaron a desarrollar atrofia muscular. En algún punto, su ADN fue analizado que era solo un chimpancé y que no poseía rasgos humanos. Oliver falleció en el 2012 en un santuario de animales donde había vivido sus últimos 14 años. Por mucho tiempo se ha difundido que esta es la primera fotografía de la historia. Es denominada, como vista desde la ventana en Legrasse y fue tomada por el francés Joseph Nietzsche. Para conseguir la imagen se colocó una placa de peltre recubierta con betún de judea durante 8 horas de exposición. Todo eso en 1826. Pero resulta que en 1822 ya había tomado esta otra imagen conocida como la mesa puesta. ¿Por qué hoy se sabe que esta es la primera fotografía? Pues el mismo autor la guardó con un pie de foto que dice, primera fotografía. Ella es Jean-Louis Calmer, una mujer nacida en Francia en 1875 y que vivió hasta agosto de 1997, por lo que murió a los 122 años y 164 días. Esto la convierte en la persona más longeva de la historia. Ella vivió sola hasta los 110 años, momento en el cual se fue a una casa de retiro. Jean es la única persona que ha alcanzado los 120 años y más y que su edad ha sido verificada. Ahora, el título de la persona más longeva es reclamado por varios. Entre ellos se encuentra Shirali Muslimov, un hombre nacido en Azerbaiyán, supuestamente en 1805, y que falleció en la Unión Soviética en 1973, asegurando entonces tener 168 años. Lo único es que su fecha de nacimiento no ha podido ser verificada. Aún así, la revista National Geographic y el libro de los récords Guinness llegaron en algún momento a publicar su historia para luego retractarse, declarando que estas afirmaciones de longevidad probablemente fueran el resultado de suplantaciones de hijo padre e incluso de hijo abuelo para así evitar el reclutamiento zarista. En 1869 fue encontrado en Cardiff, un pequeño pueblo de Nueva York, un hombre fosilizado. Lo curioso de este humano es que medía nada más y nada menos que 3.1 metros. El descubrimiento se hizo cuando se trataba de hacer un pozo en una granja. Rápidamente al lugar acudieron curiosos, los cuales pagaban por ver al gigante de Cardiff. Pastores y reverendos aseguraban que esta era una comprobación de las referencias bíblicas a los gigantes, como por ejemplo, en aquellos días y aún después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y ellas tuvieron hijos. Había en la tierra gigantes. Estos fueron los hombres famosos de la antigüedad. Claro está que también llegaron varios investigadores para constatar que el descubrimiento fuera real y la mayoría de ellos declaró que era un fraude, que simplemente era una escultura reciente. Aún así, algunos afirmaban que era real, pero se debatían entre si era un ser humano fosilizado o una escultura. Hasta que George Hall, primo y socio del dueño de la granja, confesó que ellos habían planeado todo. Habían comprado un bloque de yeso, lo habían mandado a tallar y luego lo habían enterrado, con el fin de que al mandar a hacer el pozo fuera encontrado. A Hall se le había ocurrido la idea, después de conversar con un predicador, el cual creía en las referencias bíblicas a los gigantes, y entonces decidió crear uno como burla a los religiosos. Este fue el primer auto transparente. Fue creado en los Estados Unidos por el famoso diseñador industrial Norman Bill Geddes y construido por General Motors en asociación con Ronan Haas, la compañía que fabricaba ese nuevo material, el polimetilmetacrilato, cuya marca comercial era plexiglas. Este automóvil fue exhibido en la Feria Mundial de Nueva York de 1939. La carrocería fue reemplazada por ese nuevo material, un plástico sintético transparente. El plexiglas ofrecía así una visión clara del funcionamiento interno del vehículo. Además, la estructura metálica presentaba un recubrimiento de cobre, y toda la ferretería estaba cromada. Los neumáticos eran blancos en lugar del negro habitual, y su costo de producción fue $25,000. Esta fotografía fue tomada en 1980, y la chica que aparece en el centro es Jan Hilliard. Lo sorprendente es que al momento de tomar la imagen, ella acababa de despertar después de estar varias horas congelada, siendo este el único caso registrado hasta ahora, donde una persona vuelve a la vida después de estar en ese estado. Era de noche y ella se dirigía a su casa cuando el auto se le accidentó. Entonces recordó que cerca de donde se había accidentado vivía un amigo y decidió ir hasta allá. Caminó unos 3 kilómetros a través de una colina, pero a escasos metros de la puerta de la casa de su amigo cayó inconsciente. Era invierno y ella había caminado a temperaturas de menos 30 grados Celsius. A la mañana siguiente, el hombre la encontró completamente congelada y con los ojos abiertos, pero notó que habían unas burbujas saliendo de su nariz y la llevó al hospital. Los médicos comenzaron a calentar el cuerpo con almohadillas térmicas. Su cuerpo estaba tan rígido que no pudieron inyectarle ningún medicamento, pero para asombro de todos, horas más tarde, sus tejidos comenzaron a reactivarse y ella despertó. Hoy en día sigue siendo un misterio el cómo ella pudo sobrevivir. Esto ocurrió en una pequeña ciudad de Minnesota. La niña en la fotografía es Frida Kahlo, y acá podemos ver otra imagen de esta artista mexicana durante su niñez, siendo ella la que se encuentra a la derecha. Ahora, estas imágenes tienen algo muy particular, y es que inspirarían al creador de la caricatura, Hey Arnold, a concebir el personaje de Elga, una niña de nueve años que está enamorada de Arnold, el protagonista de esta serie animada producida por Nickelodeon. Elga es una pequeña muy inteligente y astuta, que aunque suele ser grosera, es una gran poeta que sueña con ser escritora. Este fue Charles Rigolot, un levantador de pesas que fue campeón de los Juegos Olímpicos en 1924. Él llegó a romper varios récords mundiales, lo que lo llevó a ganarse el título de El Hombre Más Fuerte del Mundo. Él también trabajó en espectáculos de circo mostrando sus habilidades. Ahora, una historia muy curiosa de este personaje. Dice que él se unió a la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue encarcelado por golpear a un Asi. Solo que no duró mucho tiempo como prisionero, ya que con su increíble fuerza logró doblar los barrotes de su celda y así escapar, e incluso ayudó a otros prisioneros a que escaparan con él. Claro está que no existe un registro puntual de este hecho, pero la historia ha perdurado por años. Más que una fotografía histórica, es un hecho sorprendente. El abdomen de este hombre, del cual nunca se reveló su nombre, creció mucho más de lo normal. Este joven nació en perfecto estado, pero después del año presentó problemas de extrañimiento, ocasionando que a medida que crecía en edad, su abdomen crecía tres veces más. Pero en realidad, el problema era su colon. Él pasaba hasta un mes sin defecar, y a la edad de 20 años, fue a un museo para ganarse unas monedas. Al exhibirse se le llamó el hombre globo. Esta foto es de alrededor de 1890. Él falleció con 29 años, y se dice que fue encontrado en el baño tratando de defecar. Al momento de la autopsia, su colon contenía 18 kilogramos de heces, y en su punto más grande, el colon medía increíblemente 76 centímetros de diámetro. Esta patología es llamada megacolon a ganglionico congénito, y ocurre cuando las células nerviosas del colon no se logran desarrollar. Hoy en día, el megacolon de este hombre se encuentra en el museo del Colegio de Médicos de Filadelfia. Acá a la derecha de la pantalla, te dejo un video con otro grupo de fotografías históricas que no puedes dejar de ver. ¡Gracias! Gracias por ver el video.